What up dude, no respect, and me, sabe mi nombre ya Come on, desperté que año es, este es el 2020 Cuántos que son ustedes, necesitan más gente No, no se escondan detrás de nadie serpiente Dicen que son, ni que gatillero, miente Yo también tengo un combo cabrón Y más dinero que todos ustedes juntos Hablaron de que van a matarme Tú y tu gente huelen a difuntos Que muchos piensan que yo contamino el ambiente Pero es que mi corazón canta lo que siente No me cohibo con lo que pueda pensar la gente Yo escribo y el efecto mis enemigos lo sienten ¿Cómo voy entrando? Si sientes que te importan esto es que está facturando Mira cómo está la nena sexy sudando La disco está respeta de mujeres bailando Preocúpate cuando no hablen de ti Ya me han tirado cien y aún sigo aquí Y el tiempo me dio la razón Conmigo no podrá ningún cabrón ¿Saben por qué? Porque yo tengo de sobra Lo que ellos no tienen es corazón Tenía sueños de grandeza De ser millonario eterno Me casé con el dinero Y hasta le pegué el cuerno La muy bien play Desde que me levanto Hasta que me acuesto Estoy puesto para esto Yo voy a mí y mi vida puesto Yo me he visto estar en la NBA con LeBron Cuarto quarter Cinco segundos yo con el balón Estoy perdiendo por dos en una jugada de close La tiro de tres, acabo el tiempo Adivinen quién ganó El que no suerte no es digno de tener alegría Y el que finge estar alegre lleva su alma vacía Y lo que trato de dejar saber en cada verso Es si persevera puede conquistar el universo Señor perdónalos Porque no sabe lo que hace Mis vampiros se abastecen de sangre No se satisfacen Oré por paz Para que no comieran tierra Yo siempre seré el mismo Independientemente de que pase el tiempo Siempre voy a reflejar El poder que llevo dentro Que no simplemente es cantar Pegar y ya está Que mantener Y no me preocupo Lo hago de hace tiempo Fabriqué mi templo en la calle como tempo Muertos resuciten Cancelbero, Lele, Monkey Black Y mexicano Mis letras son ofensivas Pueden tornarse radioactivas Colgaron a Hussein Y las armas de extracción masiva Políticas petroleras Que manipulan periodistas Tanto así Conocido por la ONU como el patrón La interpora y la CIA Piden mi información Esta canción aumenta La recompensa por mi captura Me persigue el Fura Porque soy un alpampón Palomo somos o no somos Somos, somos, somos Yo soy tempo Emilio Escobar Gaviria Plata o plomo Plata o plomo No perdono traiciones No quiero coro Coro con lambones Coro con lambones Coro con cabrones Pues adivine quién está de vuelta ¿Para qué quieren verme midiendo fuerzas? No insistan Si en esto de la calle Yo soy fisiculturista Mi mentalidad no está al nivel De cuando me ni sé M. aquí Falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más Me siento victorioso Va pasando el tiempo Y me pongo más poderoso Yo siempre ando con Omi Con Obi-Wan Kenobi Rima en mi disquera Ya no es Sony En la disquera de Bad Bunny Money, money, money Este es Tempo Montana, Tony 81 disparos en el pecho Y descansé Paco ¡Sí! Tempo tempo Bihue Potern Amén Amén Me har